Vamos a configurar nuestra tienda virtual. Podemos encontrar la pestaña de tienda virtual en la barra superior de la página de la tienda. Lo primero que haremos será asignarle una dirección donde queremos que encuentre nuestra tienda. Activamos o desactivamos la visibilidad de nuestra tienda deslizando el switch. En detalles de tienda podremos definir el alcance al que queremos ser visibles para los usuarios. Podemos llenar la descripción de la tienda, asignar un valor de domicilio y precio mínimo de pedido. Hemos configurado nuestra tienda virtual, ahora podemos compartirla a nuestros clientes. Podemos usar los enlaces de compartir para que nuestros clientes tengan acceso a nuestra tienda virtual. Esta es nuestra tienda virtual. Aquí se muestran los productos. Recibiremos órdenes de nuestros clientes. Los usuarios podrán acceder a tu tienda al usar tu enlace o buscando la tienda desde la página inicial de Tender, donde encontrarán distintas maneras de llegar a tu negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!